Tengo el tiempo, tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Y que mis venas son tu condena Que mis ojos son la realidad Sé que has dado puso en mi pecho Punición a voluntad Déjame salir de ese infierno No soy tu chica ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Vale, ¿qué te pareció? Me encantó Romina, re lindo Tenés una cadencia muy especial en tu voz Tu voz es preciosa Y justa para esta canción Me gustó mucho tu interpretación Viste que también es una canción Que por ahí no te da la posibilidad De tanto subir Pero sin embargo vos le pusiste Una personalidad muy diferente Y le hiciste como unos jueguitos ahí Que me encantaron Me gustó muchísimo Te luciste mucho Gracias Muchas gracias Romina Gracias a vos A vos A vos Romy Bueno, ¿vos cómo lo sentiste? Bien Bien Me di un poquito Pero bueno Yo te vi la cara antes de empezar Estabas así Nerviosa Empezó a sonar la música Y hiciste como Uh, ya empezó Pero también se trata de eso De poder vencer esos nervios A través de la música Y creo que lo hiciste obviamente De la mejor manera Es cierto lo que decía Vale Que quizás la canción Por momentos Te limita en ciertos lugares Pero ahí también está Tu creatividad artística De buscar Como ciertos lugares En donde poner tu esencia Y donde romper Sin modificar tanto la melodía Obviamente Que es algo que siempre decimos Que no está bueno Pero sí ponerle tu propia impronta Y yo creo que lo hiciste De la mejor manera ¡Suscríbete al canal!